Pregunta GMAG32 que por qué creo que la libertad es lo correcto, es por la falta de violencia coactiva o es por algún otro motivo. A ver, una posible respuesta a esta pregunta es que en un entorno de pluralismo moral, es decir, en un entorno donde hay diversos valores en competencia, competitivos, que pueden ser correctos, quien tiene que escoger cuál de esos valores potencialmente correctos es el más importante, es decir, quien tiene que establecer una jerarquía de esos valores en función de los cuales desea vivir su vida es cada persona. Y para que una persona pueda escoger cuál es la jerarquía de valores potencialmente correctos, que es la que más se ajusta a su creencia personal, pues para eso necesita de libertad. Por tanto, la libertad es una metacondición para poder estructurar una sociedad pluralista y una sociedad donde exista diversidad de valores morales. Y por tanto, ya digo, incluso aunque no creamos que la libertad es objetivamente el valor superior que todo el mundo debería compartir y no es una posición que yo sostenga. Hay gente que prefiere renunciar en muchos ámbitos a su libertad para obtener otros beneficios, pero, ya digo, incluso si rechazamos esta idea de que la libertad no tiene por qué ser objetivamente mejor para todos, si aceptamos que cada cual ha de tener la opción de escoger qué jerarquía de valores morales plurales es la más adecuada, pues para eso también necesita de libertad.